Dele gloria, dele gloria, dele gloria, gloria a Dios, aleluya Esto fue lo primero que escribí cuando fui transformada por el Espíritu Santo Y mi esposo recibe a Jesús inmediatamente, aleluya Hoy me pregunta la gente ¿Qué ha pasado? Porque me ve indiferente, he cambiado Me creí dueña del mundo en mi ignorancia Yo estaba ciega pues de todos me burlaba Sí señor, pero hoy muchos amigos me han preguntado Dime Cleiri, ¿Quién ha hecho este milagro? Le contesto alegremente y sin problema Que Jesús hoy ha roto mis cadenas Me ha tomado como hija entre sus brazos Y mis pecados todos fueron perdonados Me ha tomado como hija entre sus brazos Él me cargó Y mis pecados todos fueron perdonados Si Jesús hoy ha hecho esto conmigo Yo estoy segura Yo estoy segura que lo puede hacer contigo No hay pecado que Jesús no te perdone Él es experto sanando corazones Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada Para que un día puedas verlo Cara a cara Si hoy Jesús toca tu puerta Tu corazón Dale entrada Para que un día puedas verlo Cara a cara Cántalo conmigo A su nombre A su nombre Deja que Jesús toque tu corazón En esta noche Si has venido por primera vez Señor Yo quiero verte cara a cara Yo quiero verte cara a cara Dale un aplauso de ofrenda al rey Aleluya Si Jesús Hoy ha hecho esto conmigo Yo estoy segura Que lo puede hacer contigo No hay pecado que Jesús no te perdone Él es experto sanando las heridas del pasado Sanando corazones Aleluya Aleluya Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada Para que un día puedas decirle Santo, 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 santo Si hoy Jesús toca tu puerta Dale entrada Para que un día puedas verlo Cara a cara Y decirle te amo Señor Cara a cara Decirle cuánto esperaba este momento Yo te quería ver Aleluya Cuando le dicen gloria a Dios Aleluya Cara a cara A su nombre Una de las cosas que a veces creemos Un momentito por favor Que creemos Que el Señor nos está viendo Y venimos cargados Cansados del camino Y mientras más dura la prueba Jesús está contigo Y te das cuenta Y te das cuenta que hay uno que camina contigo Y si camina y ves dos huellas Son los pies del amado tuyo Pasando contigo y cargándote En este día, en esta noche Juntamente con todos los adoradores Yo declaro sobre este pueblo Glorosalidad En esta noche Declaramos Que el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ha estado sanando los corazones heridos Ha estado levantando al caído Ha estado diciéndote Que tú todo lo puedes en él Aleluya ¡Gracias!